¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Blog de Anfer, Viajes y Aventuras. Hoy haremos un recorrido por el Centro Histórico de Lima. Visitaremos la Iglesia San Francisco, el Girón de la Unión, Iglesia de Amberset, la Plaza San Martín, el Barrio Chino, compartiremos algunas anécdotas y mucho más. La ciudad de Lima, llamada Ciudad de los Reyes, fue fundada el 18 de enero del año 1535 por el conquistador español Francisco Pizarro. Fue la sede del Virreinato y el principal centro administrativo de las colonias españolas en América del Sur, capital de Nueva Castilla. Desde su origen, Lima era un oasis de la cultura y elegancia en las Indias Americanas. El Centro Histórico de Lima es la parte amurallada de la ciudad colonial, que hoy también se conoce como el Damero de Pizarro. En este recorrido, nuestra primera visita fue a la Iglesia y Convento San Francisco, el más grande de esta parte del mundo en su género. Monumento religioso más importante de Lima, construido en el año 1542 en estilo barroco, de gran belleza estética. Este conjunto está integrado por el templo, un convento, las capillas de la Soledad y el Milagro y su plazuele exterior. El frontis principal del templo fue labrado en piedra y se caracteriza por sus columnas de tipo corintio. En la fachada, destaca una cornisa abierta con arcos en la que se aprecia la Inmaculada Concepción. Nos encontramos en la Iglesia de San Francisco. Les cuento que se fue construida en el año 1542. Aquí se encuentran también las catacumbas, que sirvieron como cementerio en Lima en la época del Virreinato. Debajo del templo y convento, existen galerías subterráneas convertidas en tétricas catacumbas que sirvieron de cementerio de Lima durante el Virreinato hasta el año 1808. El templo tiene tres naves, un altar totalmente tallado, hermosa sacristía, amplios ventanales y una rica colección pictórica. Esta es la pileta principal de la Iglesia de San Francisco. Han venido varios turistas a conocer las catacumbas. El precio de la entrada está de 15 soles. Actualmente, el ingreso a las catacumbas para nacionales y extranjeros es de 15 soles, pero está prohibido tomar fotos y hacer filmaciones. Existen muchas historias y leyendas oscuras sobre las catacumbas ubicadas debajo del convento de San Francisco de Asís, un histórico cementerio limeño cuyas bóvedas subterráneas, que datan de la época colonial, sirvieron para dar sepultura a más de 25.000 personas. Esto les ha dado mucha popularidad, convirtiéndolas en un lugar muy visitado del centro histórico de la capital peruana. Uno de los atractivos del centro histórico es realizar un paseo en este tipo de vehículos llamados triciclos, lo cual se realiza desde hace muchos años. Llegar hasta Plaza San Martín, Tiene un paseo, todo lo que es centro histórico, ¿Normal? No, no, hermano, viejo, estamos preparados. ¿Cuánto estás? Quieres ida para llevarte dos soles, cabrón. Ay, ay, ay. Ahora quieres un paseo, es cinco soles, cabrón. Es decir, ida y vuelta. Te llevo, por decir, te llevo hasta Plaza San Martín, te vuelvo. Es un ingrediente. Nosotros vinimos de Ancón. ¿Ancón? ¿Cuántos años tienes trabajando así? Ya, 20 años trabajando. ¿Qué tal? ¿Rinde o no rinde? Sí, gracias a Dios, sí. Para mucho, pero hay algo, jefe. Ya, que te vaya bien. Cuídate. Iglesias barrocas y renacentistas, mansiones, palacios, universidades y arquidiócesis llenaron Lima. Se ubican extraordinarias joyas arquitectónicas como centenarias iglesias, destacando San Francisco y Santo Domingo, conventos, monasterios y magníficas mansiones coloniales con balcones elegantes. Existen muchísimos balcones de la época virreinal y republicana que otorgan a la ciudad de Lima una característica muy singular. Los tipos de balcones que representa la ciudad son los balcones abiertos, balcones rasos, balcones de cajón, corridos, entre otros. Y llegamos al Girón de la Unión. Es una calle del Damero de Pizarro, en el centro histórico de Lima. Durante muchos años fue la vía más importante de la ciudad, caracterizada por ser la más aristocrática y en donde se reunían los más célebres habitantes de la ciudad. Amigos, estamos caminando por Girón de la Unión. Se dice que hace muchos años por este lugar transitaban carros, pero ahora ya no. Ahora solamente son peatones. Hay bastantes tiendas. Ahora no hay muchas personas, pero antes de la pandemia este lugar era bastante concurrido, bastante gente. Este Girón se ha vuelto más comercial, donde hay full tiendas, donde la gente viene a hacer sus compras, a pasear con la familia, a comer por ahí de repente un helado, un sandeys. Y todo lo que viene aquí en el Girón de la Unión. Realmente muy bonito. El Girón de la Unión une la Plaza de Armas de Lima con la Plaza San Martín. Es un Girón bastante larguito. Así que si vienen a Perú, ya saben, visitar el Girón de la Unión. En el Girón de la Unión se encuentra la escultura de Ramón Castilla, precisamente en la plazuela de la Merced, espacio urbano declarado como Ambiente Urbano Monumental por el Ministerio de Cultura. Es una obra del escultor peruano David Lozano. El monumento fue inaugurado el 6 de junio del año 1915. Ramón Castilla nació en Tarapacá cuando aún pertenecía al Perú. Fue un militar y político peruano que fue en dos ocasiones presidente de la república, de 1845 a 1851 y de 1855 a 1862. En ese lugar se encuentra la iglesia y convento La Merced, construido entre 1607 y 1615, templo de tres naves. Su portada es una obra de arte tallada en granito traído de Panamá, con columnas torcidas de estilo barroco. En el interior, sus muros y arcos están decorados con almohadillados y modillones. En el altar mayor se venera a la Virgen de las Mercedes, patrona de las armas del Perú y ostenta el título de mariscala. En la nave derecha se ubica los restos del Padre Urraca, muerto en olor de santidad y se venera la cruz del Padre Urraca, a la que se atribuye carácter de milagrosa. Y llegamos a la Plaza San Martín, lugar de encuentro de la gente de Lima y de provincia, sobre todo, es un punto de concentración de manifestaciones, tanto políticas, sociales, religiosas, deportivas, entre otras. Nos encontramos en la Plaza San Martín, que fue inaugurado el 28 de julio de 1921, conmemorando el centenario de la independencia del Perú. Podemos observar aquí el monumento en honor a don José de San Martín, quien proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Este año, 2021, el Perú cumple 200 años de independencia. Nos encontramos en la Plaza San Martín. El diseño de la plaza fue obra del arquitecto y artista español Manuel Piqueras. En la parte central, hay un monumento en honor del general José de San Martín, cuya obra pertenece al escultor español Mariano Benyur. De los edificios que rodean esta plaza destacan el Gran Hotel Bolívar, que en el siglo XX fue el más elegante de Lima. Asimismo, el grupo escultórico de las Tres Gracias, el Club Nacional, el Teatro Colón y los portales de Cela y Pumacagua. Todas las edificaciones que los rodean tienen una gran unidad estilística, neocolonial y academicista. Y justamente, cuando estábamos visitando la Plaza San Martín, se estaba desarrollando un evento deportivo, una competencia ciclística, todo esto por el Bicentenario de la Independencia del Perú, la cual tuvo una gran acogida. Hoy se está llevando a cabo una competencia ciclística aquí desde la Plaza San Martín. Está organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Vemos una gran cantidad de deportistas y ciclistas que han venido aquí hasta la Plaza San Martín para participar en este evento por el Bicentenario de la Independencia del Perú. Vemos una gran cantidad de deportistas y ciclistas que han venido aquí desde el Bicentenario de la Plaza San Martín. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Fuerza las palmas, señores! ¡Fuerza las palmas! ¡Fuerza las palmas! de la señora ministra de Vivienda. Muy buenos días a todos. Voy a ser muy breve, el discurso que lo dejo para los políticos. Solamente contarles que esta actividad la venimos organizando desde hace ocho meses para unir costa, sierra y selva en los 43 distritos de Lima a través de la bicicleta y conmemorar nuestra independencia. En ese sentido quiero decirles que se encuentran representados todos los distritos de Lima a quienes agradecemos mucho. También agradecer la presencia de las autoridades, amigas que se encuentran acá con nosotros. Les contamos amigos que en esta oportunidad no pudimos tener acceso a la Plaza Mayor debido a que lo estaban acondicionando al conmemorarse el Bicentenario de la Independencia del Perú. De igual modo, porque iba a juramentar y asumir el cargo el nuevo presidente de la República. Este lugar es muy visitado por los turistas. Ahí se encuentra el Palacio Municipal de Lima. Es un edificio público que sirve de sede principal de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El 18 de enero de 1535, el conquistador Francisco Pizarro funda la ciudad de los Reyes y estableció como su centro principal la que hoy es la Plaza Mayor de la ciudad. En esa plaza se han desarrollado algunos de los más relevantes hechos de la historia de este país. Fue en la Plaza Mayor donde se proclamó, en el año 1821, el Acta de Independencia del Perú. La rodean el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, la Catedral, el Palacio Arzobispal y el Club de la Unión, los cuales, con excepción de la Catedral, forman un conjunto de arquitectura neocolonial de las décadas de los 20 y 40 del siglo XX. En este recorrido le mostramos la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde funciona actualmente el Centro Cultural de San Marcos. Es uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de Lima, y en él funciona el principal centro cultural de la Universidad Decana de América. En su interior se encuentran instituciones culturales de gran prestigio como el Museo de Arte, el Museo de Arqueología y Antropología, el Teatro Universitario de San Marcos, la Biblioteca España de las Artes y las direcciones de ballet, de folclor, de música, cine, televisión, de banda y orquesta y de turismo. El creador del reloj fue un arquitecto alemán, quien siempre mantuvo una fuerte conexión con nuestro país, dado que su hermano vivía en la ciudad de Chanchamayo, que por ese entonces era la principal cuna de migración germana en el Perú. Otro de los lugares imperdibles de los visitantes a la capital es el Barrio Chino, conocido como Calle Capón. El Barrio Chino de Lima es una zona emblemática del Centro Histórico de Lima, ubicado en los barrios altos. Comprende principalmente la primera cuadra del Girón Ucayali y algunas cuadras del Girón Paruro. Este barrio se originó como resultado de la importante afluencia de población china desde las provincias de Cantón y Sichuan y otros lugares de China al Perú para cubrir la escasez de mano de obra en las haciendas costeñas a mediados del siglo XIX. Actualmente es una zona comercial gastronómica y financiera. Al terminar la Guerra del Pacífico, la mayoría de los chinos emigraron a las principales ciudades, especialmente a Lima, en donde se formó el asentamiento de cantoneses más importantes del país. Hay que indicar que a los restaurantes chinos en el Perú se les llama chifas. La comida que sirven es diferente a aquella china que generalmente se puede degustar en otras partes del mundo, aunque los mejores chifas de Lima argumentan que su sazón es proveniente de la cocina chino-cantonesa. Vamos a enviar saludos a la gente que nos ve en Japón, a la gente de México, a la gente de Perú, a la gente de Chile. También saludos desde el blog de Amfer. Gracias amigos por vernos, compartan, compartan para que los demás amigos también vean. Vamos a estar haciendo más videos de acá de Lima, de los lugares a donde vayamos. Pronto vamos a ir a Moyendo, pronto vamos a estar por Arequipa, Porilo, Moquegua, Tacna. Ya estaremos yendo a diferentes lugares. Compartan por favor, denle like, suscríbanse. Y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Si tienen cualquier duda, nos escriben con confianza chicos. Chao. Es así como hemos conocido el Centro Histórico de Lima. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Hasta aquí el blog de Amfer, viajes y aventuras. Hasta la próxima amigos.